En Clash Radio comenzamos una entrega sobre el mundo del taxi y sus allegados. Primera entrega en la que habrá racismo de todos y para todos los gustos. Y comenzamos con el rey de este gremio, Taxi Driver. No, 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 no. No, 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 no. porque esta ciudad es como un puerto de abuelo, ¿sabes? Está lleno de malas y malas. Y a veces no puedo tomarla. Lo que sea que el presidente debe de... realmente limpiarlo, ¿sabes? ¿Sabes lo que quiero decir? A veces cuando me llené, me llené, me llené. Me llené tan malo, ¿sabes? Y me llené, ¿sabes? Y me llené, ¿sabes? Creo que el presidente debe de... limpiar todo el mundo aquí. Deja limpiarlo en el toalete. Bueno, uh... creo que sé lo que tú dices, Travis. Pero no será fácil. Tendremos que hacer cambios radicales. Seguimos bien. Aquí está, Travis. Keep el cambio. Gracias. Buenas conversaciones, Travis. Buenas conversaciones, señor. Tú eres un buen hombre. Sé que vas a ganar. Gracias. En Chicago hay más de 9 millones de habitantes. Por lo que pueden existir 9 millones de historias diferentes. En una jornada de 14 horas en plenas fiestas navideñas, un taxista escuchará desde las más inquietantes hasta las más divertidas historias de evangelistas, perdedores, yonkis, enamorados y mujeres a punto de dar a luz. Película independiente norteamericana de 1999 dirigida por la pareja Mary Saiboski y John Tintory. «Los años», huelos, cuantos, cuantos, en cuantos, a la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. I want to hear this. Um, what is it about lawyers that you don't particularly like? The fact that they're all sharks. Why do you say that? Do you know any lawyers? No, but, I mean, come on. They're everywhere. You know, like, hey, like court TV. You know, I mean, if you've seen the lawyers on that show, yeah. Boy, they can make your hair curl. Well, if you're talking about baggy pants lawyers. What? Criminal attorneys, you know. Oh, yeah, 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 criminal attorneys. Well, it's pretty well known in the profession that the worst lawyers are criminal attorneys. Get out of here. No, I'm serious. They become criminal lawyers because, um, they're not smart enough to do anything else. Are you trying to yank my chain here? No. I may be a taxi driver, but I'm not stupid. I didn't say you were. Well, you can't go making a gross generalization. Like, all criminal attorneys aren't as smart as the rest of the profession. No, I'm not gonna fucking wait. Fuck you. I've been standing here. Look, I hope I didn't offend you. No. Well, that's, uh, three bucks. She wanted me. I've heard that. In the short-metrages Noche de Elecciones, Del danés Andrés Thomas Jensen, Por cierto, ganador ese año del Oscar a Mejor cortometraje de ficción, Peter, un joven concienciado, Descubre de repente que se ha olvidado de ir a votar Y que dispone de poco tiempo. Camino de las urnas se encuentra con varios taxistas, Todos racistas, pero cada uno a su manera. tendrá entonces que decidir si es más importante entablar con ellos una batalla ideológica para defender sus principios y convicciones o llegar a tiempo a su colegio electoral. FOLKES HUS Nå, der er nok en, der skulle ud og sætte et kryds, hva? Ja, kan vi nå det? Sætter piger ned og pisser. Ja, ja, det gør det vel de fleste af dem. Ja, du må altså undskylde, hvis der stikker af hvidløg, du, men jeg har sgu lige lodset en frityreunkelag ude på Ingehavens station. Det hele jorden. Han skulle holde ind og sælge en narko. Ved du, hvorfor de lugter? Hvem? Ja, hvem tror du, araberne? Ved du, hvorfor de lugter? Jeg synes ikke, de lugter. Ja, gugå de da så. De stik jo alle sammen langt væk af gamle kjole, men ved du, hvorfor? Det er for, at de blinde også kan have dem. Det er fandme godt, at man ikke er sort. I har sgu så travlt med at fortælle, hvor skønt der er nede i Bananland. Jeg spørger bare, hvorfor fanden tager de så ikke bare hjem? Jeg har kraft det, at jeg ikke beder dem om at komme her. Du, I har lidt travlt. Hvorfor rejser de ikke hjem? Det er sgu da fordi, de har kørt deres eget land i sæk. Det gælder dem alle sammen. Indre, afrikanere, araber og tyrker. De har sgu da smadret hele deres eget land, og så kommer de bare padlene heroppe i frugtkasser for at hæve videre, du. Du, gider du godt holde din kæft. Hvad? Jeg siger, at du skal holde dine syge meninger for dig selv. Hov, 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 nu skal vi sgu ikke hoste større klatter op, end vi kan sænke. Vel, bedvæt. Jeg er sgu da ret til at have en mening. Det er demokrati, du. Nej, det er det da ikke. Demokrati bygger for tolerance. Jeg er sgu ikke over på Djursland, det kan jeg godt sige dig. Nu er du ikke på Djursland, vælte. Giver du godt holde din kæft og passe dit arbejde? Jeg kan mene, at vi skal sætte den seksuelle lavalder ned til ni år. Men det er sgu da ret til. Så er jeg sgu da ret til ikke at høre på dig, hej? Sgu ikke mest du ser i min vogn, bedvæl. Og så bare fordi de ikke kan komme ind på diskotekeren, så kører de rundt med de der kæmpe anlæg i bilerne. Det er kraftsdejle med ikke til at holde ud og høre på dig. Stop bilen. Hvad? Kan du godt stoppe bilen, jeg vil gerne af? Jamen, skulle du ikke ud og stemme? Idiot! 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 en todos los carros todos los términos de la secundaria. Al final de cam!? Ya nada deVe aşa que no van a. Ya sehché d chiefs. Se edu! Hoyuz puts 그래도 de aquí a lamana! Ya lo había que tantas veces. Jackwork y a la integración en empresa sobre todo el mundo. Van la que el país está en histoire de Aleluia? No, no. Hay autovérn sobre todo. En la última acción de autovérn. Y sabemos quién, los que se construyeron de los viajes. ¿Hallo? Sí, fue un día, cuando las cosas funcionan. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. No, pues ya, ya, ya. No, pues ya. No, pues ya. ¿Cómo se puede pensar en cómo las grandes ciudades de grandes ciudades? ¿Cómo se hace romer y Griekenland? Todos los grandes culturas en el tiempo y ayeres que le haces. Cesar de los ojos y los ojos, ¿qué es verdad? ¿Por qué crees que los ciudades no funcionan hoy en día? ¿Es una de africas en africas? Ellos trabajan lentamente hacia el norte para fructar sus kones. Simplemente, por aquí. Algo que está en gata a Crete, que ha sido un mormor así. Así se ha quedado bien, ¿verdad? Súmpera bien. Yo, para un placer. No puedo ganar a corrección. ¿Quién se ha quedado? No, yo creo que también. Y, desde después de ananas cuerdas. ¡Yeah, está bien! Sí, conmigo bien. Así es muy bueno. Ah, sí. ¡Qué está haciendo! ¡Quién por esa charla! ¿Qué está pasando en kiosk ahí? Ahora el sushi ¿astarseston de... ¿Qué es loable de quéatives, explicaros esto? Klebe con tu freh um con quillin, Lega Parkes. ¿Qué es cos зарso brands aquí? Estaba un highlighted en кстати de los japones frijos. Antes, antes encontramos los perfis. Y luego de aquí, y luego de un guld kiosk, ¿no? Y luego de los dejo con vintero y el. ¡Glóme, mi amigo! ¡Vamos a alguien! ¡Vamos a alguien que envuelas de malas, 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 malas. ¡Malas malas malas! ¡Malas malas malas! ¡Hasta la vida! No te pierdas la próxima entrega de Taxi Driver y allegados. ¡Glóme, mi amigo!